¡Járez el 10 de abril! A ver cómo sale ¿Dónde andará? ¡Hola, soquitos soñadores! A ver, compa Alepe ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¡Dónde andará mi consentida! ¡Ja, ja, alepe! ¡Acuérdate, comulco! ¿Dónde andará? ¡Dónde andará aquellos ojos soñadores! ¡Vente, batallón! Mi corazón llora y suspira pues le hace falta el amor de sus amores Y en el jardín se embroclan vele Y me juro que volvería cuando floreara Pero esa ingrata ya no vuelve ya vino el tiempo que las flores se secaran me matarán me matarán las neras penas me matarán me matarán si ella no vuelve sin su amor voy a morir abuela pero es mejor ayer la muerte para que así jamás no vuelvas a sufrir por la agua como pueblo no Theresa fue muy difícil aine youtube yo abuelo eso no lo no lo se me这个 yo me mataré pero ayer la disrupted Dicen que el vino es el que borra un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás he olvidado lo que siento Me matarán las nenas penas Si ella no vuelve sin su amor voy a morir Pero es mejor caer la muerte Para que así jamás no vuelvas a sufrir ¡Suscríbete al canal!